Y tuvimos que salir escoltados. La gente... Te vio... Ha sido un camino que a cualquiera le hubiera parecido imposible de recorrer. Y luego tuve que salir por la puerta detrás. Es cuando haces las cosas, cuando haces actos, que hay consecuencias. Las diferencias en la relación entre Shakira y Gerard Piqué pudieron más que el amor. Estas escalaron a tal grado que públicamente anunciaron su separación. Esto se dio a conocer casi al mismo tiempo que medios de comunicación dieron a conocer detalles exclusivos acerca de la supuesta tercera indiscordia. Con la cual Shakira encontró a Piqué, al parecer en varias ocasiones. Al parecer Piqué ocasionalmente visitaba a esta joven, con la que le puso el cuerno a la cantante colombiana. De acuerdo con las periodistas Laura Faye y Lorena Vásquez, antes de que la propia pareja confirmara su ruptura. Ambas celebridades tuvieron varios contratiempos para comunicar su separación. Al parecer Piqué no estaría tan de acuerdo con el mensaje que Shakira envió, dándolo a conocer a través de una agencia. Y es que según las conductoras del programa Mamarazzis, a Piqué le hubiese gustado dar más detalles al respecto. Porque todos lo están tachando como el malo de la historia. Pero ahora en el nuevo reporte del diario de Cataluña, se dieron a conocer nuevos detalles acerca de la mujer, que presuntamente ocasionó la separación entre Piqué y Shakira. Al parecer Piqué había frecuentado muchísimo a esta amiga especial, y en una de esas Shakira lo cachó. En su momento las periodistas dijeron que no sabían qué tipo de relación ellos dos tenían. Pero la prensa española sigue asegurando que Piqué sí le puso el cuerno a Shakira. Ahora las conductoras del programa Mamarazzis dieron a conocer que el punto de encuentro entre Shakira y esta chica es un centro nocturno llamado La Traviesa. Esta está ubicada en la calle Tusset, en una zona alta de Barcelona. Al parecer ahí es donde trabaja esta chica que además es camarera, está estudiando y tiene otros empleos. Las periodistas dijeron que ellas ya conocen la identidad de la chica, pero únicamente se limitaron a decir que su nombre empieza con C. C. de Carmen, Camila, Catalina, ¿de quién se tratará? Según ellas, esta joven borró su rastro del internet, porque antes de que dieran a conocer la noticia, al parecer ella tenía aproximadamente 300 publicaciones, pero ahora ya nadie la encuentra en redes sociales. Lo que se ha filtrado de la nueva chica de Piqué es que ella es azafata de eventos, empleada ocasional en la empresa llamada Cosmos, y camarera en esta discoteca de Barcelona llamada La Traviesa. Este centro nocturno poco a poco se ha logrado ganar las miradas internacionales, y es que ya todos los medios de comunicación están mencionando que este es el nidito de amor de Piqué y esta chica. Los lemas de este local son rotundos, algunos dicen que solo los traviesos van al cielo, y el otro es ese lugar donde se encuentran el ambiente chic y elegante con las travesuras. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.